Hola, saludos y ya soy Shaborki y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Primal Selex en el que sigo grabando después del episodio anterior porque me apetecía grabar mucho y apenas he avanzado en la historia en el anterior episodio así que no sé lo que habréis dicho en los comentarios, no sé qué apoyo habrá tenido pero quiero seguir grabando porque este juego me mola mucho y nada, vamos a continuar donde nos damos en el episodio anterior a ver si avanzamos a ver si podemos ir a un centro Pokémon a recoger a nuestro regalo misterioso que es un Pokémon creo que Shiny y nada más, vamos a empezar y nada, vamos a continuar, vamos para abajo y vamos directamente, podemos correr y vamos para abajo, ahí está vamos a hablar con el de aquí, a ver qué nos dice tú que me dices loco así que vas a Esquia tengo un hermano allí que suele regalar las cañas que no usan los novatos deberías ir a verle vale, guay, pues nada, vamos a ver vamos a hablar con este de aquí, a ver si nos dice algo también ¿quieres ver lo que pescado? mira un combate, pues muy bien, porque tengo un Pokémon de tipo planta y es un pescador así que le voy a reventar me voy a llevar experiencia gratis pescador Roberto quiere luchar y saca más uy sí un Magikarp al nivel 5 me va a dar una cantidad de experiencia increíble en fin vamos con hoja afilada ahí está, viene un oso hoja afilada ahí muerto de un golpe evidentemente Magikarp debilitado y no me va a dar nada de experiencia porque los Magikarp no dan absolutamente nada 35 me ha dado más de lo que me esperaba ya me ha dado más de lo que me esperaba y otro Magikarp tío si lo sé no lucho contra este vaya perdido tiempo empezamos bien es más rápido que yo y más de salpicadura cuidado que me puede hacer mucha pupa con el salpicadura venga Magikarp debilitado hasta luego pescador Roberto creo que te llamabas 60 dan más experiencia aquí los Magikaps o soy yo vale pues no ha sido en vano la verdad me ha dado más experiencia de la que me pensaba te lo prometo vale vamos a no vamos a hablar con más Corfish vamos para acá ibas todo lo necesario quizá no puedas volver en algún tiempo llegas tarde Habla con el marinero Fernando cuando estés listo para hacer parte vale ¿estás listo para partir? sí estoy listo para partir sígueme muy bien ahí está su Lodred ahí está allá vamos nos vamos al barco pim pam madre mía animación de barco y todo ahí está ruta 1 Ejia ya está hemos llegado a nuestro destino si seguís el camino llegaréis a ciudad Gubia muchas gracias por traernos puedes sentirlo la emoción de vivir tu sueño esto es genial voy a petarlo madre mía Jumbo estás todo motivado chaval yo seré el campeón de campeones y nadie podrá quitarme el camino quitarme del camino el primer paso es conseguir la medalla de gimnasio de ciudad Gubia trata de cogerme perdedor venga Jumbo hasta luego flip pao que era un flip pao venga bueno será mejor que yo me vaya también tu camino hacia Ejia no ha hecho más que empezar sigue tu corazón vence a todos los líderes de gimnasio y conviértete en campeón suerte Jumbo ya nos veremos por ahí si es que tienes un tanto potencial si tienes tanto potencial como aparentas hasta luego me ahogo llevo un montón de rato grabando seguido y me ahogo vale me han soltado aquí vale y aquí hay otro Corphish que no voy a hablar con él hasta que tengan Pokeballs y una 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 casa y ahí hay algo o está cerrada desde dentro ah muy bien vale y aquí hay algo esto que es esto que es epa no se puede epa esto que es no es nada vale aquí se puede coger algo nada tampoco tiene un montón de detallitos que me molan pero no sé para qué significan y no puedes interaccionar con ellos eh Pepe he perdido estrepitosamente contra Eirika estoy buscando un duebel para tener alguna oportunidad anda salen duebles aquí pues es un Pokémon muy interesante la verdad tipo rocabicho vale que Pokémon salen por aquí vamos a ver el primer Pokémon que nos sale y es un duebel aniversario 6 pues lo voy a capturar vamos a ver como lo veis bueno si si lo voy a capturar vale vamos a hacerle hoja afilada que es neutro no creo que le me ha dado un golpe además creo que tiene robustez así que no hay problema ahí está corte furia muy interesante madre mía cuánto me ha quitado cuidado porque que hago que hago con mi vida si no tengo me ha pasado la misma en el episodio anterior si no tengo Pokéballs Marco si no tienes Pokéballs que haces con tu vida soy retarded en fin tengo el teléfono de experiencia ahí está casi subimos al 11 y vamos por aquí vale y es por aquí no pero se puede entrar aquí si se puede entrar a esta casa un pescador dice veo que tienes Pokémon te gusta pescar si en la siguiente versión te daré una caña ah fui troleado tengo curiosidad por saber que clase de Pokémon pescaras con esa caña vale o sea se ve que las cañas no están implementadas todavía y dice la siguiente versión de la beta te daré la caña que cabrones en verdad que bien hecho está en plan modifica los diálogos según hondo rabley un fakemon por fin un Pokémon distinto al nivel 5 vamos a hacerle arañazo a ver cuánto lo quitamos así subimos al nivel 11 no lo puedo atrapar evidentemente porque estoy sin Pokéballs me hace gruñido creo que el siguiente igualmente le mato creo y deberíamos subir al nivel 11 ahí está muerto con golpe bueno de 2 no habéis entendido del siguiente y vienen al nivel 11 muy bien y continuamos vamos para arriba ahí está y eh muchacho espera espera un segundo que sí que te espero dime te he visto llegar en ese bote eres uno de esos nuevos entrenadores ¿qué te parece si te enseño a capturar Pokémon? gracias has intentado enseñar a otro muchacho que vino contigo pero pasó de largo corriendo sin hacerme caso venga vale pero si me rejala Pokémon si no ¿para qué? lo primero buscar un Pokémon salvaje enséñame viejuno si me regala Pokéballs 10 Pokéballs prepárate que empezamos uh chan 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 un Buebel a nivel 5 vamos Vinion espérate ¿me enseña y me lo quedo? ¿o cómo va esto? bueno joven por lo que veo sabes pelear pero ¿sabes capturar? en el mundo Pokémon es muy importante saber capturar por eso es que hoy vas a repasar conmigo esta función básica para capturar Pokémon debemos utilizar el objeto llamado Pokéballs si todo esto ya lo sé no sé para qué le he dado a capturar si no le si yo voy a darle a no quiero eh vale si si vale eh bolsa que si que si que si bolsa que si que si bolsa no me deja chico vale bien ya estamos en la mochila madre mía esto es para tontos ahora tenemos que seleccionar el bolso de Pokéballs y seleccionar una vale haz clic en el Pokéballs usar se ha vuelto lanzado la Pokéball muy bien muy bonito muy barato si le llego a decir que no me enseña a capturar Pokémon me hubiera dado las Pokéballs igual sin darme todo el tostón si alguien lo sabe que me lo dejo en los comentarios por favor porque no tengo ni idea y me podría haber ahorrado algo pero anda y me sale la Pokéball ahí en plan de capturado vale ahí están guiando los motos a Webel no que buen combate se ve que tienes potencial puedes quedarte con ese Pokémon yo lo necesito para nada ah por cierto ¿por qué no te pasas por el museo de Goobia? hay algo que quisiera pedirte muy bien muy bonito muy barato muy bonito vale ah se me olvidaba me llamo Catcher soy investigador Pokémon bueno ya nos veremos hasta luego Catcher vale vamos a ver como nos ha salido nuestro querido Webel ahí está datos tiene Core de Fury y Lanzarrocas Robustez y tiene Naturaleza Uraña que no me acuerdo cuál es pero lo vamos a ver en un momento en el Dex Snap vamos por aquí aquí está esto no era esto era esto de aquí Vineon y Duebel felicidad 70 la base ah vale menos defensa más ataque bueno podía estar mejor pero también podía estar peor tiene 30 Ips de velocidad 25 defensa especial 23 de ataque y el resto 13 y 16 o sea que está bastante bien pero DPS me ha salido penosísimo pero bueno no está mal vamos a ponerlo primero para subirlo un poco de nivel ahí está nuestro querido Duebel para de mover ahí está lo vamos al primero y vamos por aquí y a ver qué podemos encontrar eh te gustan los Pokémon monos otra con los Pokémon monos qué manía tenéis que los Pokémon feos también tienen derechos sois superficiales mala gente Panthernic Fakemon nuevo sacamos a Duebel vale Panthernic no tengo ni idea de qué tipo es pero parece ser al ser de esos colores parece ser tipo planta tierra o algo así vamos a darle corte furia a ver cuánto le quitamos bofetón lodo vale tiene que ser tierra voy a bajar la precisión me cago en vale corte furia fallamos fallamos muy buena empezamos muy bien vamos con corte furia somos más rápidos ahora le quitamos vale es neutro y si es tipo tierra para que sea neutro creo que tiene que ser planta tierra o algo así parece ser vamos a hacer corte furia otra vez que doble el ataque me va a bajar la precisión me cago en vamos 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 fallamos ay señor que divertido me cago en venga vinión te toca es suficiente dueble vuelve aldo vinión vale vamos a sacarlo y me hace plagaje perfecto no me ha hecho bofetón lodo muy bien y vamos a hacerle no huir no no se puede escapar de una batalla contra un entrenador ya lo sé que me he equivocado de botón vamos con hoja afilada que debería ser neutro ahí está el neutro y le matamos bien vale fuera menos mal dueble 31 de experiencia viene un 16 o sea que va por niveles cuanto más nivel un Pokémon rival del mismo nivel nos da menos experiencia y nos saca a Títel Títel que no sé cuál es no lo conozco pero yo creo que podemos darle caña con dueble para subirle de nivel ahí está y le va a Títel que es hola que guapo es como un tigrecillo de dientes de sable lo quiero que guapo corte furia será tipo siniestro es tipo puchillena sí es tipo siniestro ahí está muy efectivo nos hace placaje es tipo siniestro o algo así creo que tiene que ser siniestro no sé si es siniestro o algo más pero siniestro es seguro y corte furia del siguiente lo deja a nada y menos malicioso nos baja la defensa me da un poco de igual así que ya está muerto y corte furia otra vez muere ese Títel si me sale lo capturo porque me gusta vale evito el ataque qué pasa macho con evitar el ataque todo el rato cuánto tiene corte furia 95 o algo así no es cierto ay señor Títel debilitado ahí está y cuánto me da 76 vale subimos de nivel no ahí está subimos a nivel 6 duelen a nivel 6 y derrotamos a chica media jo eres mala conmigo jejeje ok venga continuamos para arriba continuamos para bingo vamos por aquí y vamos a venga vamos a luchar contra la tía esta vamos a vamos a luchar mi Pokémon no procede de Egea pero es adorable vale no pasa con un Pokémon que no es de Egea no es un Fakemon un Fakemon señorita Ramazintia quiere luchar me saca a Roselia ostras no es un Budeo es un Roselia cuidado vamos con Duel y vamos a darle corte furia porque corte furia coge más potencia cada turno picotazo venenoso no es muy eficaz no me venenes por favor 2 de vida vale corte furia cuando lo quitamos un poquito punto tóxico madre mía puto tóxico en serio absorber me cago en absorber ala madre mía nos va a tocar cambiar corte furia ahí está y no le quitamos nada cambiar me mata el veneno si antes me ha quitado 2 como me ha quitado 3 ahora cambiar a vineon me cago en me ha matado me ha matado vamos con arañazo porque hoja filada es cuádruple inefectividad arañazo cuando lo quitas vale de 2 más debería morir desarrollo sube el ataque y el ataque especial vamos con arañazo otra vez dale caña a ver si le matas le matas le matas uno de vida absorber no nos quita nada vale perfecto pues este vineon ya está ahí está recupera un poquito de vida y de siguiente arañazo muere esta Roselia madre mía me ha quitado un montón de vida con el veneno antes o sea a menos que se haya envenenado gravemente como si fuera un tóxico yo pensé que solo me había envenenado normal a punto de subir al nivel 12 otra vez nos quedamos a las puertas de subir pero me ha quitado 3 y antes me había quitado 2 no lo entiendo en fin tampoco me había podido con el mío pero mi Roselia es mucho más adorable que los dos tuyos juntos pues ok hija mía ok vamos por aquí vamos a hablar con este bienvenido al puerto de ciudad gubia es tu primera vez aquí si así que viene de pueblo sitio antes ha pasado un chaval diciendo que venía del mismo sitio bueno bienvenido seguro que conoces gente muy interesante tengo una buena estancia de regia vale muy majote el hombre vamos por aquí ciudad gubia vamos por aquí y centro pokémon por fin vamos a hablar con este Erika la idea de gimnasio es famosa en Ege tanto por su belleza como por su maestría con los pokémon es realmente excepcional los rabblei suelen evolucionar al nivel 14 pero el suyo lo hizo antes de tiempo es genial o sea que va a tener la evolución del pajarito que nos ha salido antes me parece guay pero a la vez cuidadito porque tenemos un pokémon de tipo planta y otro de tipo bueno tenemos roca eso es bueno así que bien y si lo evolucionamos a lo mejor aprende algún ataque de tipo eléctrico así que bastante bien hola y bienvenido al centro pokémon aquí tu equipo de pokémon se recuperará por completo quieres que descansa hasta que sí gracias pelirosa bien dejame tu pokémon de momento menos mal la enfermedad de Joey estaba reventado tía estaba muy muerto gracias por esperar tus pokémon están en plena forma vuelve cuando quieras vale vamos a hablar con este porque en el episodio anterior si lo recordáis conseguimos el regalo misterioso que era un pokémon que además creo que es shiny porque la versión original creo que es de color naranja y ahora es rosa o viceversa tú ves ese amor tengo un regalo misterioso para ti aquí tienes se hemos recibido a bipode esperamos tu próxima visita que guay un bipode vamos a hablar con él a ver que nos cuenta bipode anda mira tiene el grito de jirafari madre mía lo reconozco soy un puto friki este mira si veis el sprite es de color rosa porque el pokémon original será de tipo rosa y este se ve que es shiny porque es de la beta regalo que guay es amarillo se me va la botella de agua la liofarda vale viene con una rujobol equipada tiene cura natural y tiene placaje luñido y conjuro nivel 5 es de natural modesta naturaleza modesta y tiene 8 ataques y 13 ataques especial o sea que supongo que es un ataque es un super especial o algo así objeto quitar quitar se da el lujobol a pipode vale perfecto y a ver como tiene los ibs y todo esto a ver ahí está tiene naturaleza modesta ibs 0 eh señores de primas silex me podéis explicar por qué tiene 0 y v de todo pero que es esta mierda no lo entiendo espérate que tiene alguna cosita aquí en la cámara ahí está vale ya está muy bien guapo por qué tiene 0 y v de todo tío pero que es esta basura es una basura o está bugueado o es una basura de pokémon en fin vamos a ponernos en la jota vipode pero vaya basura o sea como tenga 0 y v en todo en fin vamos a coger esta pokémon y es un repelente me parece bien ahí está y vamos por aquí vamos allá y vamos por aquí vamos para arriba a ver que hay un wingul vamos a hablar con este a que mola mi wingul shiny me llevo 3 horas capturarlo quizá la próxima vez pruebe a capturar otro con hordas que es mucho más sencillo wingul vale vamos a la tienda pokémon a ver que hay como es vale esto que me dices aquí no venden pinturas un pintor bienvenido a la tienda pokémon de ciudad gubia bienvenido como puede servir vale poción pokébas tal vale vamos a comprar alguna poción que otra tenemos 4 vamos a comprar 2 ahí está ataque X vamos a comprar 1 por si acaso por la gimnasia pokémon ahí está y antidote tenemos así que nada y pokémon tenemos 10 así que nada vamos a continuar bueno 9 porque hemos capturado un tío de estos vale vamos por aquí y creo que hay por ahí tú que me dices dicen que la exposición de fósiles de hoy será la mejor de la historia será verdad vale pues nada continuamos y por aquí pim pam pum epa aquí se puede coger un objeto con corte ahí hay una puerta aquí está el gimnasio pokémon vamos a hablar con el abuelo este ciudad gubia además de por el museo es famosa por la gran cantidad de pokémon volador que residen en ella es verdad hemos visto un wingul y creo que la idea es del tipo volador ahí está podemos entrar a esta casa que guay está el diseño de la casa por cierto un pitji y ya está vale veamos ahí algo en la televisión que quieres ver canal noticias de entrenadores nada no quiero ver nada gracias vamos para afuera y a ver que podemos encontrar afuera vamos por aquí vamos por aquí primero por abajo onda se aparece del concurso pokémon cuando sea mayor quiero ser como erika es tan guapa y deslumbrante vale vamos por aquí entramos a la casa que hay un de starly y ¿sabes lo que son las mt? son las llamadas máquinas técnicas contienen movimientos que pueden ser aprendidos por los pokémon aunque no todos los pokémon pueden aprender todas las mts tengo una de sobra puedes quedártela genial y ¿qué es? mt54 falso tortazo bueno para atrapar pokémon está bien pero en fin las mts ah vale en este hack las mts son infinitas como las últimas generaciones de pokémon lo cual está bastante guay pero falso tortazo me voy a haberme dado algo mejor la verdad en fin vamos a hablar con este mi padre es forojo de las mt lo sabe todo sobre ellas muy bien eso ya lo sé vamos por aquí y vamos para afuera me estoy afogando vamos por aquí epa aquí hay vallas hay dos vallas cerezas perfecto quiero cogerlas sí cogí dos vallas cerezas puso la valla cereza en el bolsillo de vallas el suelo volvió a la normalidad vale desaparece y vale creo que aún tengo cosas que hacer ah y no me deja irme vale pues es por aquí entonces tengo que ir por aquí arriba quizás o tengo que ir al museo creo que tengo que ir al museo herbolario vale vamos por aquí al herbolario a ver que se vende que se cuece vale podemos ir por aquí vale están las cajas misteriosas no se puede pasar bienvenido al herbolario bla 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 en fin como te puedo servir vale hierba revivir polvo energía raíz energía polvo curación no nos interesa de momento porque van a bajar la felicidad de nuestros pokémon y no tenemos tanta vida en los pokémon como para utilizar una hiper poción o cosas así en fin vamos a ir para abajo y vamos a gimnasio pokémon no vamos a ir por aquí todavía no vamos a gimnasio pokémon vamos a ir aquí ahí está hola y bienvenidos espectadores soy Jill la fabulosa reportera retransmitiendo desde la puerta del famosísimo museo gavia al parecer aún no se puede entrar debido a que todavía están colocando la exposición de fósiles les seguiremos informando vale este es el museo de oficina gubia sea bienvenido caballero si bienvenido pero no me dejas pasar vale entonces supongo detecto deduzco que debo ir al gimnasio directamente así que vamos para allá vale y pa mis pokémon pájaros siempre ganan entonces si podemos pasarnos el gimnasio llevamos 19 minutos pero vamos a intentar pasárnoslo hoy venga si Calidia quiere luchar saca a Pidove vale nivel 6 Pidove ahí está sacamos a Duobel y de un lanzarrocas debería hacerle mucha pupita así que vamos para allá ahí está Duobel saca el lanzarrocas que guay esta animación es como pa reventado me deja la caer se la lanza nos hace gruñido me da un poco igual porque lanzarrocas le sigue haciendo mucho daño igualmente ahí está hacemos lanzarrocas y Pidove debilitado ahí está y a ver si nos da suficiente para subir de nivel nos da 96 yo creo que si y no sube de nivel nos saca Rabley vale yo creo que seguimos luchando aunque nos haya bajado el ataque con el nivel 7 cuidado y lanzarrocas cuando le quitas me recuerda me recuerda un poco a Murkrow este Pokémon vale nos hace Tornado va a ser Neutro nos quita bastante y de otro lanzarrocas debería morir este Rabley ahí está muy eficaz y muerde de un golpe bien de 2 siempre digo de un golpe cuando en fin no habéis entendido 112 9 a nivel 7 aprende refugio bien para subirnos a la defensa y ahí está 7 y medio de nivel vale y vamos para arriba y ganaré delante de Irika para que me ame por siempre este me recuerda joven Matías me recuerda a un amigo mío que se llama Ángel es un poco como como Brock pero en la vida real básicamente a ver si lo pilláis vamos 2 a nivel nivel 9 es Spearow que yo creo que de un lanzarrocas va a caer o de 2 ahí está nos hace picotazo va a ser neutro y nos va a quitar vida vale nos quita bastante vida cuidado y no muere pero del siguiente no me mata así que de otro lanzarrocas debería morir ataque furia vale nos quita 1 de vida como mucho nos hace 5 golpes vale 2 cuidado 3 como 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 pero que ¿cuánta vida me ha quitado con el ataque furia no entiendo no entiendo nada no entiendo nada 5 golpes vamos a ganar a Beepout a ver si puede ganarle vamos a estrenarlo Beepout ahí está y vamos a hacer placaje nos saca 4 niveles y es más rápido nos hace malicioso bien a ver si 2 placajes le podemos matar y aguantamos un golpe vale yo creo que de otro podemos matarle ataque furia no me mates ¿cuánto me quitas? 5 de vida 6 de vida vale 2 veces perfecto placaje y muerto en Beepout vale ahí está y 309 de experiencia claro nos saca bastante niveles vale más 2 de todo esto ahí está nivel 7 y aprende viento feérico ni me he fijado en el tipo que es este Beepout edad igual no me he enterado te lo prometo que no me he enterado como soy tan lerdo vamos a verlo Beepout datos es tipo Ada normal que guay pero tiene 0 Ibs eso me toca la narices vamos a curar a nuestros Pokémon y volvemos al gimnasio en un momento vale pues ya nos hemos curado vamos directamente a luchar contra la líder de gimnasio uff primer líder de gimnasio y tenemos 3 Pokémon en el equipo yo creo que podemos yo creo que podemos aunque sea tipo volador y si no pues le vendaré para el próximo pero quiero terminar el episodio intentando ganar a la líder de gimnasio me acabo de acordar de que el juego está en doble dificultad a ver si estoy feileando luchando contra ella sin levelear pero bueno vamos a intentarlo los cobardes no tienen sitio en el mundo Pokémon muajaja bienvenido al gimnasio de ciudad cubía hogar de los Pokémon pájaro soy el primer paso a superar por todos los aspirantes al título de campeón pero solo unos pocos consiguen vencerme ¿crees que estarás a la altura? prepárate este va a ser un combate de altos vuelos que juego de palabras versus líder Eirika chan 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 oh por favor que diseño quiere sacar y saca a Pidgey nivel 10 hostia nivel 10 eh poca broma con esto vale tiene dos Pokémon vamos a hacer vamos a hacer refugio para subirnos a la defensa de la dueble vamos a hacer tornado ah eso va por especial puta vida vale nos quita 8 vamos a hacer refugio vamos a hacerlo otra vez nos curamos con poción y luego le hacemos lanzar rocas tornado es más rápido evidentemente ahí está nos quita se nos quita mucha vida tío vale vamos a curarnos poción bolsa restaura PS 6 pociones tengo de sobra así que vamos a por ello 9 nos curamos ahí está y me hace tornado ¿cuánto me quitas? 8 de vida 8 no me quitan 9 tío que bestialidad lanzar rocas tornado otra vez ¿cuánta vida le quitas de un lanzar rocas? más de la mitad menos de la mitad menos de la mitad se me jode vale vamos a usar la poción 9 restauro PS ahí está tornado otra vez más se ha gustado otra cosa venga manqué ahí joder cada turno me quita más no lo entiendo ha empezado quitándome mucho menos de 13 a 4 9 tío de vida ya te me ha quitado 11 no lo entiendo en fin vale se cura que cabrón vaya naranja poción ahí está duebel perfecto fueron restaurados y me hace tornado vale me quita me quita mucha vida tío me quita mucha vamos con lanzar rocas placaje placaje bien ha manqueado perfecto me quita solamente 3 de vida eso que he hecho 2 refugios tío me quita mucho vale ahora seguramente se va a curar vamos a hacer otro lanzar rocas se cura con poción ahí está me cura mucha vida al cabrón vamos con lanzar rocas ahí está crítico bien 20 y debilitado deberíamos subir de nivel ahora conseguimos 197 de experiencia 2 me sube al nivel 8 y medio vale y nos saca rabler la evolución del otro que es ala que elegante que guapo vale vamos a hacer una cosa vamos a hacer refugio para subir normal a la defensa espero que no tenga tornado y ataque por físico tiene tornado pues está haciendo el imbécil básicamente y me me mata de un tornado me ha matado de un tornado tío que bestia rabler al 13 está en nivel 7 lo había jodido el gruñido no va a hacer nada como juro viento ferérico tiene stab y es modesto así que voz cautivadora es tipo hada madre mía y todo lo que me quita macho al 13 agrar el neutro no le quito nada tío voz tipo voladora ¿hada este pokemon? o es que tiene eso simplemente porque sí vaya tela vaya tela estamos jodidos vamos a hacer carga para subirnos la defensa especial pero no creo que nos sirva de nada tornado que dolor ala sin crítico de un golpe que mancada chaval el segundo no le queda más pokemon se hemos perdido contra la leader Eirika pagó 88 como premio y perdió el conocimiento se ha volvido al lugar seguro protegiendo a sus debilitados pokemon de más daños vaya paliza amado el rabler ese abster rabler vale gentucilla pues vamos a dejar el episodio por aquí para el siguiente episodio levelearé un poquito nuestros pokemon y empezaremos el episodio directamente enfrentándonos a una líder y consiguiendo la primera medalla de gimnasio nada más por hoy espero que os haya gustado el episodio de hoy si es así dadle a me gusta por favor que la verdad es que me gustaría muchísimo y si no salas os va a cortar las pelotillas a todos y nos vemos en el próximo vídeo de lo que sea dejad un like por favor dejadme en los comentarios lo que os dé la gana y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo manducilla wey un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.